Son cosas que es normal que acontezcan cada año en propuestas para jugadores importantes y creo que hay que pensar también en el lado de los jugadores, especialmente Sheffield, Sonaranguis, que son sus primeras transparencias importantes y yo fico feliz por él. El Mar también, más una vez, tiene un nombre importante en los mercados árabes y tiene más una propuesta, pero creo que tenemos un plantel y cantidad de jugadores buenos para poder dar oportunidades para algunos otros jugadores. Hay algo que hace parte y es normal que algunos jugadores van en bolo. Muchos cuidados como todos los rivales, porque aquí son todos los tiempos muy peligrosos. No podemos pensar en ningún momento que vamos a ganar fácil el juego, que no vamos a tener dificultades. Tenemos que tener una atención máxima, todos los jugadores están focalizados para hacer un buen show y tener una buena victoria. Pero respetamos todos los tiempos porque ya tomamos algunas sorpresas. José ve todo final de semana que tiempos importantes o tiempos favoritos o tiempos grandes perden en casa y eso no puede acontecer. A partir de un respeto al primal vamos a intentar hacer nuestro medio de trabajo. Gracias. 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 Gracias.